¿Qué alteración se debe realizar en el número 70353 para que resulte un número divisible por 8? Bien, lo primero será escribir el número, que en este caso es el número 70353, y ver cuál de estas alteraciones presentadas generaría un número divisible o múltiplo por 8. Porque el 353, recuerden que cuando buscamos un número que es divisible por 8, solo debemos ver las últimas tres cifras, que debe ser un múltiplo de 8, y ningún múltiplo de 8 va a terminar en cifra impara. Ahora, la primera opción nos dice, cambiar el último 3 por 8, o sea, esto cambiarlo por 8. Entonces, si el 358 se puede dividir entre 8, entonces esa sería la alteración necesaria para convertirlo en un número divisible por 8. 358 entre 8 nos quedaría 40, y ahí quedaría 38, no se puede. Entonces, no, esa no es la solución. Cambiar el último 3 por un número 8 no nos va a generar un número múltiplo o divisible por 8. La primera no es. Segunda, intercambiar el último 3 con el 0. Veamos, si este 3 se cambia por un 0, 350 no es divisible por 8. No, definitivamente no es divisible por 8. Entonces, no, no es tampoco. Nos dice, añadir 8 al número, o sea, sumarle 8. Si es 53 y le sumamos 8, sería 61. Y no, un número divisible por 8 no va a terminar en cifra impara. Entonces, esa tampoco es una buena idea. Por último, restar 1 al número. Si le restamos 1, terminaría en 2 ahora. Y sería 352 entre 8, sería 44. Allí sí es divisible por 8. Entonces, restar 1, ya la última no puede ser. Restar 1 al número, lo hace un número divisible por 8. Lo corroboramos, si queremos, con la computadora. Sería 70352 entre 8, debe salir un cociente entero. Y sí, 8794, sale un cociente entero. Esa es la opción correcta, restarle 1 al número. Bien, espero que este ejercicio y su respectiva explicación se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de su preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.